bueno todos buenos días me levanto como veis con mi mascarilla en el pelo todo el pelo aceitoso y atención como me ha quedado en la almohada es lo que os decía por suerte siempre pongo una funda en el cojín vale para que se quede aquí como lleva aceite de zanahoria es naranja y mirad se queda todo manchado así que he puesto esto por suerte no ha traspasado al cojín pero para que lo tengáis en cuenta si os hacéis una mascarilla así mirad coquitos hoy me apetece un desayuno algo diferente que es un desayuno que ya lleva rondándome tiempo por la cabeza la verdad es que es algo que sí que me he hecho algunas veces pero ahora hace ya tiempo que no y bueno voy a poner lo primero plátano arandanos congelados para darle más textura voy a abrir también un poquito de lino y sésamo triturado y unas cuantas semillas de chía un poquito de canela un poquito de avena y creo que ya está voy a poner todo esto aquí a mezclar en el vaso a veréis un poquito de avena y cerramos bueno pues me lo voy a parquear aquí en un bol que buena pinta para decorar voy a usar unas rodajitas de kiwi unos cuantos cereales unos chips de coco unas cuantas semillas de chía y crema de cacahuete que esta no es mi favorita pero bueno mi favorita se ha gastado así que voy a poner esta y este sería el resultado poquito es mirar que buena pinta así que nada me voy a desayunar y antes de ducharme me voy a depilar voy a coger mi depiladora espero que esté cargada porque no me acuerdo si la cargué la última vez bueno y ahora ya sí que sí me voy a la ducha a quitarme esto aprovecharé para lavarme la cara allí dentro los dientes y demás mirad lo veréis en la rutina que subiré mañana de pelo en instagram tv pero estos son los champús y acondicionador bueno más productos que estoy utilizando ahora para mi pelo y estoy encantada se me acabó el serum de día de la cara y estaba mirando entre los que tengo así por estrenar buscando uno que fuera de día y todos son de noche o de día y noche incluso este pero creo que voy a usar este para el día porque para la noche ya tengo uno empezado y aunque sea de día y noche pues lo usaré solo por el día no sé me da la sensación al verlo como que es un serum de día es de Freshly no sé qué tal va porque no lo he probado nunca así que si alguna lo ha probado que me cuente aquí debajo como le ha ido la verdad que yo casi todo lo que he probado de Freshly me ha gustado así que espero que me guste anoche estaba helada y me puse estos super calcetines super largos para dormir así que nada los voy a guardar debajo de la almohada y vamos con el adviento de hoy tengo muchísimas ganas de abrir el día 24 porque no sé digo yo que será guay además es una cajita grande y eso y hoy día 21 ah pues hoy también es grande parece una bolsita de estas de lavar la ropa creo que sí sí esta además la tengo yo porque me la compré una vez pero bueno va muy bien para lavar la ropa interior delicada y que no se te estropee para separarla dentro de la lavadora de las demás cosas pues muy bien me gusta mucho tachán la rondita siempre que me acerco a este rincón de la casa donde está todo lo de rituales no sabéis lo bien que huele todo hay una mezcla de olores aquí increíble vale a ver día 21 será esto será esto aquí el arbolito mírate es un serum antiedad del ritual del namaste qué mono hoy por esta forma tienen que tocar lindor sí o sí ah pues no acabé de quedar fatal un bomboncito de doble de leche creo mira hoy comemos arroz y salchichas de pollo con tomate a comer buenos días coquitos hoy es el día siguiente como ya os conté por stories ayer no estaba bien y no me apetecía seguir grabando con el día así que decidí dejarlo para al día siguiente o sea hoy y continuar con el vlog más hoy porque ayer no me apetecía grabar la verdad y bueno pues que ya estoy mejor que muchísimas gracias a todas las que me me mandasteis mensajes o sea fue alucinante y me animasteis un montón así que bueno estoy aquí en la cama que estaba trabajando y ahora ya me voy a levantar para ir a desayunar no sabéis de tiempo que hacía que quería probar esta coca de chocolate que tenía una pinta increíble mirad es de form franqueza y madre mía como está bueno vamos a empezar bien el día abriendo calendarios de adviento del día 22 ¿qué es esto? fun fiesta del ritual del holly pero esto tendrá color no creo ¿no? sí ah sí 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 mirad es un gel de color para animar tu baño como las holly parties pues es un gel holly vamos con este que no me lo voy a comer ahora porque después de desayuno con chocolate la verdad que no me apetece nada pero bueno seguramente a lo largo del día me va a apetecer y si no pues mañana oye que no pasa nada un osito bueno estos están súper ricos soy feliz solo con ver este día que hace de sol puro vale a ver y por último hanke moeller día 22 que hoy toca chuche fijo o igual me sorprendo quién sabe ositos haribú necesito estrenar esto antes de que llegue navidad hoy me lo pongo creo porque es súper chulo y navideño mirad coquitos no sé si os acordáis de unos leggings térmicos negros que me compré hace tiempo en amazon que os gustaron un montón pues me gustaron a mí también tanto que me los he cogido en dos colores más que son rojo y azul marino llevan en la cintura como este ribete que me encanta y son de la marca iris a lily que ya sabéis que tengo un montón de cosas de esta marca que es como de pijamas y ropa interior de amazon me los he cogido en estos dos colores y me acaban de llegar ahora mismo dejaré el link debajo por si alguien se los quiere mirar y también dejaré un link que es como mi escaparate de amazon que ha ido poniendo fotitos y links de todas las cosas que os he enseñado alguna vez en la vida porque siempre me pedís los links de todas y de esta manera están todos recogidos y también hay una carpeta que se llama ideas de regalo así que podéis mirarla no sabéis la de rato que llevo aquí con el ordenador porque estoy editando la descripción de mis vídeos para añadir también los códigos de descuento que tengo activos porque muchas veces me preguntáis si tengo código de descuento de una cosa o de otra y he pensado que así estarían todos juntos entonces ahora que sepáis que en todos los vídeos que subo a partir de ahora en la cajita de descripción aparte de links y toda la información del vídeo encontraréis un apartado que es mis códigos de descuento con todos los códigos que tengo y podéis buscarlos allí bueno pues una cosa que os incluí en la guía de regalos de ayer que es un regalo yo creo muy original fueron estos productos de aquí vale de la marca Sten Leopard que es una cosa que yo llevo usando desde hace años y que me parece ya os digo una idea de regalo súper original y súper personalizable ya que esta marca lo que hace es rellenar estos frasquitos tan monos que veis aquí que son ideales vale y color negro y color plata lo rellena con la fragancia que más os guste vuestra fragancia favorita o de la persona a la que le vais a regalar asociado con las marcas de perfume importantes y las rellena con su perfume original o sea no son imitaciones vale importante y nada pues os rellena este frasco de aquí que además es súper útil para transportar y no se lo puedes llevar en el bolso o donde tú quieras vale aquí arriba siempre pone el nombre del perfume vale para que no no los confundas además si te gustan las fragancias pues me parece una manera ideal de poder probar mucho sin tener que gastarte pues lo que vale el tamaño normal de una fragancia así puedes tener muchas pequeñitas probarlas o bien alguna que no tengas seguro que la quieres la puedes probar un tiempo con esto y luego ya pues si quieres te compras el tamaño grande ya os digo a mí me parece además una idea de regalo súper original viene con sus cajitas monísimas y pues eso que como ayer os lo puse por stories y no estaba tampoco súper bien explicado pues os lo quería explicar por aquí con más detalle además he pedido un código de descuento a la marca que os dejo por aquí vale entonces si queréis probar cualquiera de estas fragancias podéis usar mi código y todavía os saldrán más económicas si entráis en la web veréis que tienen apartado de chico apartado de chica y tienen un montón de fragancias o sea casi todas las fragancias que te puedas imaginar yo me cogí para probar esta vez la Eros Pour Femme de Versace y la Noir Pour Femme de Tom Ford cogí varias más pero esas no las enseño porque son para hacer regalos a familiares entonces no quiero que haya spoilers pero bueno sí estas son para probarlas yo y cogí varias más para regalar acabo de abrir la Vivi de este mes que me he llegado con el mensajero hace nada y bueno pues os la voy a enseñar mirad me venían pegatinas para preparar pedidos navideños la revistita que viene siempre con la explicación esta vez edición navidad con bueno actividades explicación de los productos y así y los productos que venían son lo primero esta mascarilla de cutículas de aceite de limón tres unidades no conozco la marca ni las he probado así que veremos después de esta marca vegan venían dos productos un tónico para la piel de camomilla caléndula y aloe vera y después una crema corporal de manteca de karité jojoba y aloe vera así en tamaño chiquitito y también me venía este de aquí que es una pastilla para lavar la cara o sea una pastilla de jabón con té verde árbol de té y regalí la verdad es que pinta muy bien y el packaging es muy mono y por último me venía este labial de aquí que mira te os enseño el color como veis es bastante natural un tono así bonito bueno y como os he dicho tengo que estrenar este pijama ya así que para qué esperar más voy a ponérmelo ahora muero de amor mirad súper cómodo y súper navideño ahora me los cuento que se me acaban de ocurrir dos cosas una ya se me había ocurrido antes pero me acabo de acordar ahora de que la había preparado la cosa es que hoy que ya estoy en este mood súper navideño creo que sería ideal ver una película navideña no sé me apetece un montón además ya quedan súper pocos días para navidad entonces tiene que ser hoy porque la verdad que no he visto todas las que me habría gustado ver así que esta mañana mientras trabajaba os he estado preparando una lista de películas que tenéis que ver de navidad si o si algunas las he visto yo y otras las he visto recomendadas en mil sitios o sea he hecho como una pequeña guía de películas navideñas por si buscáis alguna que ver así que ahora os las voy a decir vale la otra cosa que he pensado es que me apetece un montón hacer un bizcocho de chocolate no sé si me lo voy a comer hoy porque con el pastel de esta mañana que habéis visto que era de chocolate la verdad que mi set de chocolate se ha calmado un poco de hecho no me he comido ni el chocolatito del adviento pero lo quiero para mañana por la mañana desayunar que seguro que me apeteciera un montón que no te digo yo que no vaya a coger un trozo hoy luego a lo mejor me entra la inspiración entonces nada pues vamos a prepararlo ahora así también os enseño una recetita por aquí que siempre me las pedís y vamos con la lista de películas coged papel y boli porque las voy a decir vale la primera que es una película que me encanta que ya os la recomendé el otro día es The Holiday me parece ideal para ver ahora y es como entrañable después tenemos 48 deseos de navidad serendipity solo en casa las míticas películas de solo en casa que seguro que habéis visto pero que siempre van bien ver en esta época después tenemos una que me dijisteis vosotras que es un príncipe de navidad una que vi hace poquito que os la dije en un blog más que es cuento de navidad después tenemos crónicas de navidad que esta también me la habéis dicho vosotras después tenemos Polar Express que yo la he visto creo un par de veces y es súper súper chula después tenemos Klaus que la vi me parece el año pasado y también me encantó después tenemos Amor de Calendario y por último también os propongo la saga de Harry Potter que yo soy súper fan de Harry Potter ya lo sabéis y creo que se pueden ver todo el año pero ahora en navidad es como que apetece mucho más y esa sería mi selección de películas y hay muchísimas más así que si se os ocurre alguna otra me la podéis dejar aquí debajo y ya nada vamos ahora con la recetita del pastel bueno pues mira ya tengo aquí listos todos los ingredientes que voy a utilizar ahora os iré explicando cada uno lo que es y lo que pongo vale la cantidad y voy a estrenar hoy este molde que compramos el otro día que es un molde de estos desmoldables a ver que tal va y hoy voy a usar la Thermomix vale para hacer toda la mezcla porque quiero ir rápido pero bueno lo podéis hacer con cualquier batidora o incluso a mano mira esta va a ser mi referencia vale en lugar de daros las cantidades en gramos lo voy a hacer con esto vale cada uno puede coger un vaso un yogur alguna medida vale que le sirva de referencia entonces os diré pues una de yogur dos de harina vale de la referencia que cojáis vosotros si cogéis más pequeño saldrá más pequeño y si cogéis más grande pues más grande vamos a necesitar yogur griego aceite de girasol o de oliva la harina que queráis yo voy a usar mezcla de harina de arroz y de esta que la verdad no sé cuál es después algún endulzante que os guste yo voy a usar de azúcar de coco podéis usar azúcar normal o miel o lo que queráis un sobre de levadura aquí tengo un poco de miel porque creo que me va a faltar azúcar tenemos también canela nueces que la voy a pelar vainilla para echar un poquito cacao puro huevos tres en concreto y hay anas una medida de yogur dos de estas de harina dos eh una medida de azúcar yo he puesto azúcar de coco y miel una medida de cacao en polvo una medida de aceite un sobre de levadura voy poniendo a precalentar el horno a 180 grados ponemos los tres huevitos le voy a ir poniendo también los frutos secos yo como lo voy a hacer con la Thermomix no hace falta que los triture pero si lo hacéis a mano pues los machacáis vosotros un poco y luego ya podéis mezclar todo bien pizca de canela y nada pues ya podemos mezclar todo esto bien mirad ya la tenemos lista la masa la he probado y está brutal así que nada la voy a vaciar aquí previamente engrasado y para el horno no me apetece chocolate decían mirad que buena pinta ya ha salido y la verdad es que ahora lo podría decorar por ejemplo con azúcar glas hacer algún dibujito de una estrella polar o algún arbolito de navidad pero es que creo que no lo voy a ni decorar porque nos lo vamos a comer huele súper bien bueno coquitos estoy editando el vlog más y lo tengo que cerrar y aquí porque si no no me da tiempo de añadirlo así que nada nos vemos mañana solamente quedan dos vlogs más espero que os haya gustado que estéis genial y os mando un besito adiós buenas noches